Muy buenas mis queridos amantes del corazón. Parece que de problemas amorosos va la cosa el día de hoy, porque la noticia que veremos es acerca de las especulaciones que han estado circulando referente a la ruptura entre Laura Escanes y Álvaro de Luna. Según ha podido conocer la revista Hola y el programa de Telecinco Socialité, lo suyo no pudo ser. Hace dos semanas la pareja decidió poner fin a la relación, debido a que ya habían atravesado varias crisis como tal. En agosto decidieron darse un tiempo, pero un mes después quisieron dar una nueva oportunidad a su relación. Con el comienzo de curso volvieron a intentarlo. Sin embargo, hace unos días se dieron cuenta de que no podía ser. Se han apoyado todo lo que han podido y han intentado que su relación siguiera adelante. Ambos actualmente se encuentran en circunstancias de la vida distintas. Y es aquí donde ambos llegan a la conclusión de que la relación no puede continuar. Los dos están centrados en sus respectivas carreras. Laura, por su lado, se centra en el bienestar de su hija. Se dice además que pese al distanciamiento, ambos se guardan mucho cariño el uno con el otro, pero que era mejor despedirse con cariño y sin estropear la relación de forma definitiva. Y bueno familia, ¿qué opinan ustedes respecto a esta ruptura? Los estaré leyendo en los comentarios. Dejen su like, suscribiros para estar siempre al día con cada noticia del mundo del corazón y nos estamos viendo más tarde con más.